de los miércoles, muchas gracias por la oportunidad en este día fantástico que yo sí creo que tenemos mucho muchísimo que celebrar las mujeres en este día, estoy muy contenta de ver este evento y de ver que cuánto hemos avanzado que cuando yo era muy joven ahora, muchas cosas muchísimas han cambiado sobre todo en este sexenio de igualdad, de paridad yo creo que tenemos que estar muy contentas las mujeres, claro hay cosas que faltan, hay cosas que se van a seguir haciendo pero hay mucho, muchísimo que celebrar, imagínate que medio gabinete hoy sea de mujeres, imagínate que medio legislativo sea de mujeres, muy contenta, gracias por la oportunidad querido Vicente Gracias y un abrazo en este 8 de marzo querida Gela Huerta